Y la gente me pregunta, como es que yo bailo así, como es que me muevo así, como es que lo hago así Y yo les contesto, que pa' esto yo nací, el baile me puso aquí, un lugar que merecí Que nadie baila con mi swing, cierra los ojos, siéntelo, que nadie baila con mi swing Nadie no hace como yo, que nadie baila con mi swing, nadie, nadie, que nadie baila con mi swing Se laje el cuerpo y mueve el ojo, que nadie baila con mi swing En ti no duves, saborea tu cuerpo, esto es que sude, en liba tu ritmo que te acosta en la nube Siente paso a paso la energía como sube, sale pa' la calle sola, no tengas pena Sientete orgullosa, que nadie te supera Solo por esta noche, amiga pa' te trago La vida te sorprende, todo no está en tu mano Sorrille en el camino, que Dios te ha regalado La vida te sorprende, todo no está en tu mano Que nadie baila con mi swing, cierra los ojos, siéntelo, que nadie baila con mi swing Nadie lo hace como yo, que nadie baila con mi swing Nadie, nadie, que nadie baila con mi swing Se laje el cuerpo y mueve el ojo Ahora muevelo, muevelo, ahora gózalo, gózalo Ahora siéntenlo, siéntenlo Que se formó Ahora muévelo, muévelo Ahora gózalo, gózalo Ahora siéntenlo, siéntenlo Que se formó La poeta del humano Directamente desde Cuba Liz Vega En la casa Que nadie baila con mi swing Cierra los ojos y siéntenlo Que nadie baila con mi swing Nadie lo hace como yo Que nadie baila con mi swing Nadie, nadie Que nadie baila con mi swing En la que el cuerpo Y mueve el ojo Ahora muévelo, muévelo Ahora gózalo, gózalo Ahora siéntenlo, siéntenlo Que se formó Ahora muévelo, muévelo Ahora gózalo, gózalo Ahora siéntenlo, siéntenlo Que se formó Ahora siéntenlo, siéntenlo